Me siento tan triste como aquella noche en que tú te fuiste De mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente Ante tu tumba estoy llorando tu muerte 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 Por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente Ante tu tumba estoy llorando tu muerte 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 En que tú te fuiste, de mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy, llorando tu muerte, ante tu tumba estoy, llorando tu muerte. En que tú te fuiste, de mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, por verme con gran amargura, me siento muy solo, me siento muy triste, por eso pido a Dios que me dé la muerte, que me dé la muerte. Me siento tan triste, como aquella noche en que tú te fuiste, de mi lado en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, ante tu tumba estoy, llorando tu muerte, ante tu tumba estoy, llorando tu muerte. Me siento tan triste, como aquella noche en Asturias, por eso hoy que solo estoy y tú estás ausente, me siento muy solo, 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 me siento muy solo. ¡Gracias! 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 Gracias, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, 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 Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl. Raúl. ¡Gracias! 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 ¡Olé! 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 ¡Válvido, para el vídeo! Es que ahora sé una ahí, hombre! Con los pies juntos. Carlos. Con los pies juntos. Mira, te lo están aquí. Mira, te lo están aquí. Mira, te lo están aquí. Dame un mordisco. Ya quiero un pezón. ¡Hijo de mierda! No quiero aquí. No está la mierda. Me costó una mierda. Me costó una mierda. ¡Olé! Ayúdame. Yo quiero una de esas y me acaban todas para la noche. No hay una de esas y me acaban todas. ¡No lo han conseguido la espalda de Carlos! ¡A ver, mi amor! ¡Ah, vale! ¡Con la espalda! ¡Se va a borracharle! Ah, vale. ¡Vamos! ¡Y la espalda! ¡A ver! ¡A ver! ¡La espalda! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hasta la espalda! ¡No! ¡Gracias! 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 Porón, pon, pon. Iban sudando. Porón, pon, pon. Los compones del culo. Porón, pon, pon. Le brilla el palo. Porón, pon, pon. Querida Irene. Porón, pon, pon. Querida Irene. Porón, pon, pon. Siguete meneando. Porón, pon, pon. Que ya me viene. Porón, pon, pon. Será la primera fallo. Porón, pon, pon. No cantes gloria. Porón, pon, pon. Colgate un farolillo. Porón, pon, pon. En los cojones. Porón, pon, pon. Y de ese modo. Porón, pon, pon. Y de ese modo, niña. Porón, pon, pon. Verás cómo te meto. Porón, pon, pon. Te muevas. Farolito. Porón, pon, pon. Los dedos de las manos. Porón, pon, pon. Los dedos de los pies. Porón, pon, pon. Los dedos de los jojones. Porón, pon, pon. Porón, pon. Suma 23. Porón, pon. Tres 23. Tres 23. Tres 23. Tres 23. Tres 23. Una vez, dos, 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 dos. Una vez, dos, 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 ¡Quítate los pantalones! ¡Ale, chuta, chuta, chuta! ¡Ale, chuta, chuta, chuta! ¡Quítate los pantalones! ¡Quítate los pantalones! ¡Quítate los pantalones! Hola chicos, ¿de dónde sois? Hola, ¿y tú? Yo de Rusia ¿De dónde sois? ¿De Madrid? ¿De Madrid de dónde? ¡Apriviet! ¡No te robaste! ¡Puerte así! ¡Puerte así! ¡Joder, tío! ¡Oh, sí! ¡Chocolate Sisi! ¡Chocolate Sisi! ¡Dios mío! ¡Un mejor chico! ¡Esto! ¡Estos chicos son buenos! ¡Me las puede, ¡cubre! ¡Me las puede, ¡cubre! ¡Sosa! 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 Sosa... ¡Sosa! ¡Gracias! ¡Beso! 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 Me llevo la exclusiva, me llevo la exclusiva No, 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 no. Sí, sí, aburrido. Sí, sí, aburrido. 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 No, 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 no. Sí, aburrido. Sí, aburrido. Sí, aburrido. Sí, aburrido. Sí, aburrido. No, 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 no. Sí, aburrido. 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 Sí, aburrido.